Mi Corazón Te Debo Confesar Te Echo Mucho De Menos Pues Lo Sé Que Difícil Es No Poder Estar A Tu Lado Pues No Sé Que Pase Por Tu Mente Cuando Digo Que Te Amo Ojalá Y Algún Día Pueda Estar Por Siempre A Tu Lado Mi Corazón Debo Confesar Te Echo Mucho De Menos Pues Lo Sé Que Difícil Es No Poder Estar A Tu Lado 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 Estar A Tu